Están con nosotros Robert Frías, profesor, historiador y dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, amigo nuestro y un gran colaborador de este programa y de esta planta televisora. Y también está otro gran amigo, Roberto Santos Hernández. Yo no voy a decir nada de Roberto porque todo el mundo sabe la clase de background intelectual que hay ahí. Así es que gracias Roberto por acompañarnos, gracias a Robert también porque son dos amigos colaboradores que siempre han dicho presentes cuando Telenor le ha solicitado alguna intervención. Vamos a tratar con ello la valoración de la ejecución y difusión de la campaña por el 243 aniversario. Por un asunto de jerarquía, no solamente por edad, comenzamos con Roberto Santos. Buenos días, Robert. Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Robert, siempre es un placer encontrarme contigo. Háblanos de esto, de esta campaña. ¿Cómo tú la valoras? ¿Qué tú entiendes? Siento alta autoestima al ser invitado a colaborar con esta campaña porque se me permite una oportunidad como docente de que nuestras ideas puedan llegar más lejos que lo que permite la presencia física, ya a través de Telenor pasa a receptores indeterminados y estamos seguros de que en algo se aporta, en algo influye, determina y condiciona la cultura de nuestro entorno. Bueno, cuando Eunice hablaba, está interesante esta gran gerente de este espacio, de ese talento juvenil y profesional que no puede ser más precoz. Pensaba que en la antigua Grecia, Grecia desde el menos doce no era Grecia, Grecia era sus polis. Y Polis en Grecia era la ciudad y cada ciudad tenía sus marcas, sus valores particulares. Atenas era Atenas, Esparta era otra cosa, Mesopotamia, Alejandría, fueron otras realidades en el curso del tiempo y del espacio. La idea de ciudadanía se fundamentó a partir de la ciudad. Qué bien que Telenor, que es la meca comunicativa del nordeste, que está en la capital, en la principal población del nordeste, pero que con estas divisiones territoriales que han aplicado los gobernantes de manera arbitraria, se le limita espacio al nordeste, porque hasta qué grado esto no rompe las fronteras de la geografía política. Y va más allá de manera formal de esa realidad. Desde este punto de vista, yo saludo calurosamente el programa que en cada onomástico relevante de la ciudad y de la patria, Telenor aporta con la identidad nacional, con nuestra identidad local, con los valores particulares de nuestro terruño, que es la patria chica. Asimismo, exhorto, sugiero a todas las instituciones que asuman el ejemplo de Telenor, que para estas fechas organicen sus programas particulares, porque este pueblo tiene sed de cultura. La principal necesidad de la patria y de este entorno es la cultura. Todos podemos aportar en mayor o menor grado, de manera que tampoco con esta programación Telenor secuestra de ningún modo la posibilidad de que cada quien no haga algo. Ojalá que cada club cultural, cada institución del Estado, cada centro de estudios, imite a Telenor desencuadernando su programa particular para ungir de cultura a sus actores y de este modo propiciar un avance en los niveles de conciencia y de nuestra identidad. Bien, gracias Roberto, si tienen alguna pregunta para el maestro. Escuchando a Roberto y su motivación a las distintas entidades, ciertamente que llama a la atención, ¿a qué se debe que no se ha podido inteligir desde San Francisco de Macoría en los tiempos modernos, esa unidad hacia un proyecto de ciudad? Tenemos un sobrado individualismo, y tú sin decirlo, parte de esa conciencia. Existe individualismo que percibimos a diestra y siniestra, y me excusa que no tengo lo mejor afinado el aparato bucal, porque tengo una cirugía reciente en la boca. En ese sentido, percibo que en el siglo XX hubo décadas en donde en San Francisco hubo grandiosidad y calidad, y que hoy ni siquiera los gobiernos centrales nos hacen mucho caso. Parece que nos dan las espaldas. Y a nuestro humilde parecer, es por falta de cohesión. La cohesión social es un valor de nosotros, pero en las élites gobernantes parece que es la dispersión, que hay una tendencia muy sobrada a la individualización. Desde este punto de vista, cada funcionario quiere ser el que diligencia una obra para ofrecerla como producto de su diligencia particular. Su ejecutoria. Pero no pueden tomarse de las manos y tocar puertas juntas, como se hace en Moca, como se hace en Santiago, como se hace en otros espacios. Y si a esto se agrega algunas cualidades particulares, esto se agiganta. Y pienso que vamos creciendo que es una debilidad que debe ser diagnosticada para que pueda ser superada, porque en el 1978 existía aquí, después que pasó el ciclón David, el CRAS, que era el Consejo Regional Agropecuario, donde confluían los representativos de las universidades, de las empresas y de todas las instituciones públicas. Y la necesidad que no podía resolver educación con la mano de salud pública y de obras públicas o los ayuntamientos se resolvían. Bien. Roberto, perdón, Robert, Robert Fría, quisiéramos escuchar ahora de tu lado, la valoración de la campaña, de este trabajo que ha hecho Telenor con motivo del 243, de la celebración del 243 aniversario de la fundación de la ciudad. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Carolina, buenos días, Amado, buenos días, el maestro Roberto Santos, buenos días a todas las personas que están en sintonía día tras día de este prestigioso programa. Bueno, sobre la valoración, indiscutiblemente, es como bien expresaba la señorita Eunice Vargas, que es devolver a San Francisco de Macorís ese respaldo que ha dado a esta empresa y la mejor manera es esa, educando, contribuyendo a la educación, a la formación y a que este pueblo, este heroico pueblo, pues pueda conocer su historia, su cultura, su deporte de todos los ámbitos que han construido esta sociedad que se llama, esta sociedad y ciudad que se llama San Francisco de Macorís. La verdad es que en materia histórica pudiéramos decir que San Francisco de Macorís ha sido o ha jugado un rol fundamental, tanto en la fundación de la República, en la restauración, en todos los procesos sociales y políticos de la República Dominicana y que Telenor logre, haya logrado recogir, pues, toda esa información y ponerla a la disposición de la sociedad es un elemento de suma importancia, pero no solo en materia histórica, sino también en el área del deporte, en los clubes que, por ejemplo, hay alguien que está haciendo una investigación sobre los clubes de la restauración y en San Francisco de Macorís, existieron los que fueron los clubes de la restauración, pero también los primeros clubes ya de la historia, pues, moderna, en los últimos del siglo XX, podemos ver cuál rol jugaron los clubes a la resistencia del nefasto gobierno de Joaquín Balaguer-Ricardo. En fin, sobre la historia de los pueblos, ese aporte que hace Telenor, como bien precisaba el maestro Roberto Santos, los pueblos de la antigüedad, por eso es que tienen o han tenido esa relevancia social, económica y política, porque se le ha dado a conocer y en esa parte es que Telenor está contribuyendo, pues, en esta sociedad. Robert, tú como profesor de nuevas generaciones o de muchachos, vamos a decir, porque el maestro ya a nivel más de adulto, y esa falta que sentimos, que tenemos a nivel de la valoración cultural de nuestra historia de San Francisco de Macorís, que estás día a día con los jóvenes. ¿Qué te parece todo esto? Esa conexión entre juventud, historia, cultura y desarrollar y explotar toda esa historia, valga la redundancia, que tenemos como pueblo, que no se ha hecho. Y qué bueno, y enhorabuena, que Telenor y que esperemos que otras instituciones públicas y privadas puedan sumarse, esa conexión entre esos dos aspectos que te mencioné. Bueno, ahí hay una sola focalización en ese sentido, y es que eso está en la política de los gobiernos, de los gobernantes, eso está en la agenda política de los gobernantes que hemos tenido. ¿Y qué ocurre? Si nosotros, desde el Estado, formamos jóvenes que conozcan los valores éticos, morales, ciudadanos, su historia, vamos a tener una sociedad rebelde, una sociedad que no se va a dejar manipular de una manera sutil, entonces van a tener los gobernantes que legislar y actuar conforme a las necesidades de los pueblos. Entonces, si no tenemos una sociedad educada, una sociedad que conozca su historia, vamos a tener una sociedad innubilada que no podrá ser capaz de mirar hacia el horizonte y luchar por sus verdaderas conquistas y verdaderas reivindicaciones. Como bien, esto conecta con la pregunta que hacía Francis inicialmente sobre que no, en San Francisco de Macorís, no se ha podido coayugar los funcionarios para legislar y gobernar en beneficio de la sociedad y de este pueblo. Y no podemos solo limitarnos a San Francisco de Macorís, sino tenemos que verlo desde la provincia Duarte completa, porque somos el municipio cabecera de la provincia. Entonces, esos funcionarios que hemos tenido, no los actuales, sino históricamente, no han logrado articular las ideas y legislar de manera colectiva para beneficiar e impactar a esta provincia, a este municipio, que aporta, es una de las provincias que hace mayor aporte al Producto Interno Bruto de la República Dominicana, porque desde aquí, que es uno de los aspectos también que se va a trabajar en esta programación, el aspecto económico, aquí tenemos, somos el principal productor de arroz del país, tenemos producción de ganado también, tanto vacunos como porcinos, la apicultura, la avicultura, el cacao, en fin. En fin, el aparato económico de la provincia de Duarte y fundamentalmente San Francisco de Macorís como municipio de Cabecera es muy diverso y esto entonces se refleja en el aporte económico, en el impacto económico que tiene la sociedad dominicana desde San Francisco de Macorís, claro. Pero como nuestros legisladores, nuestros gobernantes, nuestros funcionarios, no han podido pues conocer a fondo, al parecer, esa diversidad económica, entonces no han podido lograr coadyugar y articular esas ideas, actuar de manera conjunta para de esa manera entonces lograr impactar y que esta provincia de San Francisco de Macorís puedan tener un mayor desarrollo tanto económico, industrial y social. Bien, muchas gracias a ambos Roberto, a Robert Fría y a Roberto Santos. Me hacía yo la pregunta, Roberto, con este trabajo se estaría escribiendo una historia nueva de San Francisco de Macorís, ¿sí? Indiscutiblemente, indiscutiblemente, yo pienso que en el curso del tiempo, en 1978, que se llevó a efecto el bicentenario de la ciudad, cuando los medios eran las radiodifusoras, hubo un bicentenario sentido y en 1978 se puede decir que fue un hito en la historia local. Fue un hito en la historia local porque es el año en que se establece el obispado. En 1978 hay una transición gubernamental donde San Francisco de Macorís votó en masa. En 1978 se llevó a efecto, entre otras cosas, el bicentenario de la ciudad y figuras como Chelena Llanguela, como Milagros Ortega, como Rosa Elba Almanzar, entre otras, junto con el ayuntamiento de esa época desencuadernaron, desarrollaron un programa desde lo popular hasta las conferencias y los conciertos clásicos que involucró a toda la población. Pero el Club Esperanza, el Olimpia, tenían sus fiestas particulares y sus programas específicos hasta el Unión Macorizana y esa tradición parece que se ha olvidado. Sí, se ha perdido. Pero qué bien que en este momento que parece que amainan las palpitaciones de esa dinámica necesaria en la vida cultural, qué bien que Telenor mira el pasado y con el potencial que dan estos medios, puede, si se quiere, relanzar a San Francisco de Macorís en sus onomásticos importantes locales y nacionales, contribuyendo a fortalecer la identidad de estas jurisdicciones de su ciudad aliviana. Mira, Roberto, déjame interrumpirte brevemente. Tengo un amigo que me escribe, un franco macorizano que me escribe desde Colombia, está viendo el programa en Colombia, se trata del periodista Manuel Tejada. Me manda un mensaje y dice, pregúntale a los panelistas, ¿por qué no se hace una convocatoria para formar un comité organizador de esa celebración que involucra al Estado, al sector privado, a todo el mundo? Existe. Ok. Adelante. Pero, es lo que decía Roberto. ¿Cuál es la opinión de ambos para que le respondamos a Manuel Tejada? Bien, sería interesante, interesante esa parte del periodista Manuel Tejada, porque, claro, claro, sin protagonismo, porque eso es lo que ha ocurrido. Aquí hemos visto, claro, no lo he visto por tanto tiempo, porque no tengo tantos años de vida acumulados. Pero sí. El niño. Sí. El niño. Sí. El preadolescente. Había un comité que se encargaba de organizar sobre los aniversarios de San Francisco de Macorís y sería interesante que pudiéramos rescatar esto sin protagonismo, donde todos los actores, donde, ¿por qué razón digo esto? Por ejemplo, aquí tenemos, y quizás sea un poco de propaganda, pero aquí tenemos un grupo cultural que es Conquemao. A mí me encanta, ¿por qué? Porque dice, narra la cultura de San Francisco de Macorís y se ha convertido en parte de esta cultura, pero no se le da el apoyo. Entonces, si lográramos articular todos los sectores, lo del deporte que el director provincial de deporte pueda asumir, el de salud, el de educación, o sea, todos los departamentos del Estado, la alcaldía, y lográramos entonces cohesionar y converger todos bajo un mismo principio, bajo un mismo criterio, podemos hacer un excelente trabajo. Y tenemos como referencia lo que ha hecho Telenor. Telenor ha puesto a disposición de la sociedad esta planta televisora, ha invertido tiempo, espacio, recursos, para proyectar hacia afuera lo que es San Francisco de Macorís. Entonces, esto es un vivo ejemplo de que se puede hacer, ahora bien, de manera desinteresada, sin protagonismo, donde los actores sean meramente las personas de la sociedad, lo que pueden aportar. Creo que debe haber interés. Finalmente, vamos a escuchar la opinión que tiene Roberto sobre este tema, porque ya la entrevista está finalizando. No, y él conoce y sé que participó bastante activamente en ese comité. Pienso que sería un esfuerzo perdido intentar revitalizar órganos que ya murieron. Aquí hay muchas instituciones que desaparecieron. Y cuando la gente cree que hay oportunidad para ellos presentarse y pescar en ríos revueltos, aparecen. Hay que dejar que terminen de perecer felizmente y pensar en otra realidad. Que cada institución imite esta programación. El CURN está desarrollando un programa, ¿verdad? Su rispidez anonada. Gracias. Si el Estado no lo hace, amén. No lo hace. Señores, han escuchado ustedes a Robert Fría y a Roberto Santos Hernández. Los muertos cargan a sus muertos. Entiérrenlo, definitivamente. En esta interesante entrevista acerca de este proyecto que pone en manos de la ciudadanía. Interesante esta visión. Así es que... Excelente. Gracias, Roberto. Y gracias, Robert Fría. Gracias. 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 Gracias.